¿Qué es el sintetizador modular? Así empieza básicamente la música electrónica con un sintetizador modular, de hecho el primer sintetizador y es lo que a mí me gusta de la música electrónica, la historia que hay atrás y eso es lo que me empuja a mí a componer música electrónica, el ruido electrónico, no tanto, nunca me voy mucho ya por un piano o por una guitarra para componer, sino yo agarro, conecto ciertos cables, hago ciertas cosas y me da un sonido especial que me detona toda una idea musical. Básicamente lo que yo hago en el grupo es música. Amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Moenia, muy contentos de haber participado en esta masterclass de composición. De mi parte, bueno, la satisfacción de poder transmitir esos conceptos básicos que a nosotros nos hicieron y poder dedicarnos a esto que se llama música. Y gracias por la invitación. Gracias, gracias a Zaken por invitarnos a esto que la verdad es que es una retroalimentación. Nosotros intentamos transmitir algo de lo que ha sido nuestra experiencia en el mundo de la música y específicamente en la composición, pero también oír las preguntas de los alumnos. Ha sido muy interesante ver qué es lo que hay en la música, qué es lo que quieren saber. Así que agradecemos esta oportunidad.